Estamos en épocas en que la varicela aflora, ¿no?, como todos los años. Así que, bueno, estuvimos trabajando al respecto, ya recorrimos dos escuelas, explicando y dando las recomendaciones a tener en cuenta ante los casos de varicela. En las primeras semanas los síntomas no aparecen, que son uno o dos semanas que está incubando la enfermedad. Y los signos son con la aparición de esas ampollitas que los papás ya ahí determinan y que ya son conocedores porque alguno de la familia o el amiguito alguien tuvo. Así que, bueno, evitar ir a cumpleaños si están con estas ampollitas en la cara, consultar inmediatamente al médico, no concurrir a la escuela, no concurrir al trabajo. Así que, bueno, son todas las medidas que hay que tener en cuenta y que todos los años repetimos.